¿Una combinación entre gema y criatura orgánica? Incluso con tu naturaleza, esto es impresionante, Steven. No quiero pelear contigo, Perla Oscura. Solo déjanos en paz o de lo contrario. ¿De lo contrario qué? Si no estás aquí para pelear porque has venido con tu espada, no creo que la hayas traído para lartear. No me hagas hacer esto, por favor. Tal vez deberían mostrarme de qué están hechos. ¿Estás temblando? Steven, ¿qué sucede? Esteboni, ¿qué les pasa? Yo, yo no puedo pelear con ella. No con ella. Pero, ¿por qué, Steven? Pero qué jóvenes tan molestos. Lamentablemente, no tengo tiempo para sus dramas. Así que te cuesta decidir. Déjame hacer las cosas más simples por ti. ¡Steboni! Tú te quedarás ahí. Dime lo que tengo que saber, Steven. Lo decía en serio cuando dice que nadie debe salir lastimado. Pero no, no puedo. Así que quieres las cosas así, ¿eh? Tendré que ser más convincente para que me lo digas. ¡León! ¡Motaré a tu mascota! ¡León! ¡No! Sabes, después de que tuve un tiempo para pensar, me di cuenta de algo. Cualquiera que sea la verdad que estoy buscando, ese animal no me puede aportar nada. No es así, Steven. ¡No! ¡No!